vamos a matemática ahora que nos toca y vamos a continuar con los polígonos el día de ayer hemos empezado con la clase ya vámonos a primero primero van a atender a la explicación vamos a recordar un poquito lo que hemos visto ayer ya a ver polígonos 2 y acá para que nadie me diga que es en el 1 este es el 2 el propósito es el mismo establece relaciones entre las características de los objetos del entorno las asocia y representa con formas geométricas bidimensionales y sus elementos vamos a ver los elementos de los polígonos a ver habíamos visto esta definición entre otras que son figuras geométricas cerradas y están formados por segmentos unidos por sus extremos en un mismo plano a esta definición yo le agregaría también este rectas no figuras geométricas cerradas y están formadas por segmentos rectos algo me querías decir yo hago a ver antes de continuar con la clase dime yo hago y eso teníamos que hacer no 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 cuando yo les avise yo no se olviden que les pongo la fecha ya pero estamos recordando esto qué elementos vimos que tenían los los eso teníamos que hacer no no tienen que copiarlo no hay fecha no hay fecha no hay fecha dime a ir dime a ir vamos a hacer la clase en el momento de la clase pero no interrumpa porque si no no vamos a tener tiempo para no vamos a tener tiempo para hacer yo les voy a avisar no interrumpa porque si no nos atrasamos y no podemos hacer todo lo que queremos hacer ya a ver habíamos visto que los elementos del polígono son los siguientes ángulo que está formado acá por la unión de los dos este lados también por eso se forma el ángulo el lado y el vértice que era la unión no de los lados ese era el vértice el puntito por decirlo así ahora vimos que se clasificaban por la cantidad por el número de lados triángulo cuando tienen tres lados cuadrilátero cuando tiene cuatro lados pentágono ya acuérdense que ya hemos visto ayer la palabrita algunos no lo sabían pentágono cuando tiene cinco lados ya exacto no interrumpan no interrumpan ahorita no se olviden de contar ya para cerciorarse este tiene 5 1 2 3 4 5 y acá el hexágono que tiene seis lados 1 2 3 4 5 6 ustedes cercioren se también con corto contando ya cercior se de la cantidad de lados a ver este era un repaso de lo que vimos ayer ahora cuáles son polígonos a veces entendido la definición solamente me va a contestar la persona que pregunte ya a ver vamos a ver de los tres cuáles son polígonos y le voy a pedir vamos a empezar de abajo ya siempre empezamos de arriba vamos a empezar ahora de abajo pero quiero ver si está lucianita se llegó al conectar luciana ya a ver luciana luciana a ver lucianita dime si la primera es polígono la primera es polígono luciana tú qué dice ajá es polígono sí o no 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 es polígono porque porque no es polígono luciana porque no es polígono luciana a ver repíteme lucianita no son completos exacto muy bien muy bien ya apaga tu micro este lucianita si apaga tu micro hija ya listo muy bien este no es ya no es un polígono porque no está cerrado muy bien a ver estamos empezando de atrás para adelante le toca ahora carmencita se llegó a conectar carmen no está todavía carmencita voy a ver en la sala de espera no no hay nadie que esté esperando no se ha conectado todavía carmencita vamos a ir con marcelo a ver marcelo tú qué dices el que sigue es polígono qué dices marcelo marcelo sí misa que estoy ya es polígono el que sigue tú qué dices sí o no si es un polígono creo muy bien claro porque está con las líneas cerradas no es cierto si es polígono a ver vámonos acá y con josecito a ver jose vámonos con jose rojas ya mis ya josecito el último que dices tú es polígono o no es polígono mis yo digo que no es polígono porque los polígono no son curvos muy bien josecito hoy no cayó en la trampa él está atento muy bien no es un polígono porque tiene un lado curvo exacto por eso no es el único polígono es el del medio de acuerdo tiene las características tiene los lados rectos tiene los lados cerrado también está cerrado por eso es un polígono ya muy bien eso les puse también para ver si habían entendido les felicito muy bien josecito a ver para y para que vean acá también les he puesto diferentes posiciones para que no crean solamente la fecha todavía no todavía no cuando yo les avise renato ya miren tiene tres lados no necesariamente triángulo es de esta forma puede ser de esta otra está en otra posición y los cuadriláteros igual ya no solamente cuadrado y rectángulo este también es cuadrilátero porque tiene cuatro lados cuenten pues uno dos tres cuatro no se dejen engañar que solamente es cuadrado y triángulo y rectángulo también estas formas porque son cuadriláteros porque tienen cuatro lados cuatro vértices y cuatro exacto ya porque tiene los cuatro lados como dice yuriana muy bien cuatro vértices y cuatro ángulos perfecto solamente después así para que vean que tiene otras formas no necesariamente cuadrado y rectángulo a ver vamos a avanzar para acá nos faltó esta la número 5 o ya lo completaron si alguien le completó vamos a compartir yo le voy a preguntar a camila solamente a camilita a ver vamos a ir en orden escuchamos todos lo que yo sí me acuerdo que el día de ayer no terminamos por eso ya no te preocupes renatito después te comparto ya a ver vamos con camila vamos a escuchar solamente a camila y nadie interrumpe a ver camilita que semejanza puede tener el cuadrado y rectángulo que semejanza son iguales en cuadriláteros pero no son iguales en forma porque uno es rectángulo y el otro es cuadrado ya la semejanza como dice camila son cuántos lados tiene cada uno camilita 24 muy bien ahí se parecen porque tienen la misma cantidad son cuadriláteros muy bien camila a ver vamos a ver las diferencias también es el tamaño muy bien también como lo dice camila a ver vamos a verlo de esta manera ambos tienen cuatro lados cuatro ángulos y cuatro vértices sería la semejanza ya pónganlo así complétenlo el que no lo puso así complétenlo ya y las diferencias de no tiene cuatro cuatro iguales exacto el tamaño tiene que ver con el hijo exacto sí josecito ya las medidas las medidas de los lados la del cuadrado son iguales pero la del rectángulo no son iguales dos a dos este con este son igual y este con este ya pero sí aún con sus palabras como me lo dijo camila saben la diferencia ya ahí están las semejanzas y la diferencia yo le he puesto de esta manera tú lo puedes poner de otra manera a ver dime yoshi te escuchamos ya yo puse este los dos lados tienen cuatro lados pero son diferentes formas 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 bueno ya por el tamaño en todo caso no a ver yuriana qué pusiste ambos son polígonos y cuadriláteros pero uno es más largo que otro también porque está relacionado con el tamaño está bien yuriana está bien también lo que ha puesto ya a ver alguien hizo acá el ave con las piezas del tangram pero yo sí yo sí te la mandé yo mis también yo no pude mandar mis no te preocupes yo quiero que me lo mandes en foto saben por qué porque no quiero que lo peguen quiero que lo pongan en un lugar claro es un programa del logro pero mi lo voy a mandar en la tarde me lo van a mandar con una foto ya pero miren quiero que tengan las piezas a un costadito todos tienen las piezas ya quiero que tengan las piezas y me van a contestar lo siguiente miren escuchen escuchen la indicación primero primero escuchen la indicación tengan las piezas del tangram Yoshi apaga tu micro Yoshi apaga tu micro tengan las piezas del tangram y les voy a preguntar lo siguiente cuántos polígonos de cada clase utilizaste ya no me contesten solamente que pregunto vayan contando todos cuántas cuántos este polígonos han utilizado para hacer esta ave ¿ya? a ver pero hay una pregunta que todavía no soluciono ¿cuál? el de color lila eso es es este es un es un este cuadrilátero o claro cuadrilátero hay cuadriláteros nada más dice que parece que fuera un este un rombo y si fuera rombo también es cuadrilátero yurianita tienes que contar la cantidad de lados tiene cuatro lados ¿cómo se tiene que poner el morado? ya sé que se tiene que poner así pero ya sé ya sé ya a ver todavía no solamente va a contestar el que le pregunto yo sé que ya saben renato también sabe pero no va a contestar ¿ya? ya no tomé solamente va a contestar Joao Joao a ver le tocaba a Joao estoy de atrás para adelante Carla apaga tu micrófono ya a ver Joao Joao ¿cuántos triángulos han utilizado? ¿cuánto? acá estamos ¿cuántos polígonos de cada clase? vamos a ver ¿cuántos triángulos se utilizaron para hacer esta figura? ¿contaste o no? cinco mil cinco ya ¿y cuántos cuadriláteros? dos dos ya vamos a ver ¿ah? los triángulos cinco y los cuadriláteros bueno acá lo he representado de esta forma pero es un cuadrilátero cuatro lados ¿ya? listo muy bien Joao está fácil ¿ah? ahora quiero que formes dos con estas mismas piezas a ver ¿quién me forma dos cuadriláteros con las mismas piezas? dos ¿ah? formen dos cuadriláteros a ver traten de hacerlo a ver los voy a ver no te entiendo miren ¿ah? utilizando todas las piezas vas a hacer dos ¿qué quiere decir cuadriláteros? dos formas de cuatro lados únelas únelas de tal manera que puedes formar dos cuadriláteros que fácil a ver me enseñan el problema es que tienen que buscar una superficie que les pueda ver por ejemplo a Yoshi yo estoy viendo miren levanten si no con un cuaderno miren acá Yoshi yo lo puedo ver ya pero tienes que utilizar todos los todas las piezas todas las piezas ah muy bien Danilo tiene su tangram ajá muy bien Danilo utiliza todas las piezas Danilo y forma dos cuadriláteros a ver quiero verte Armando Danilo quiero verte Armando a ver a ver manipulen sus ¿quién ya terminó? a ver ¿quién ya terminó? voy a dejar de compartir para poder este verlos ya mis 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 dime Joao ¿ya lo hiciste? sí mis eso es lo que te quería mostrar hace rato mira a ver mis dos todavía no cambies a un ratito te voy a te estoy buscando mis 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 pero también solo se necesitan cuatro piezas porque Joao pero Joao escúchame uno de ellos si es cuadrilátero porque tiene cuatro lados pero el otro no es cuadrilátero no tiene cuatro tiene más lados ahí tiene que tener cuatro lados a ver Joao vuélvelo a armar ya ese es un cuadrilátero Renato pero te falta otro tienes que formar con todas las piezas dos cuadriláteros utilizando todas las piezas ya ese es uno Renato y el otro mis 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 yo ya formé dos ya dos cuadriláteros con los dos triángulos mis yo formé dos cuadriláteros con cuatro cuatro triángulos pero les cuento algo tienen que tienen que utilizar todas por ejemplo Danilo ha utilizado dos cuatro piezas no tienen que utilizar todas las piezas ese es el reto a ver tienen que utilizar todas las piezas ya si no les voy a dejar de tarea ya no puedo tienen que utilizar todas las piezas ese es el reto si dices que no puedes no puedes hay que seguir intentando no te preocupes que vas a te lo voy a dejar de tarea para que lo sigas intentando pero tienen que entender cuál es la instrucción tienen que utilizar todos todas las piezas forma dos cuadriláteros con las piezas mis ya dice cuatro mis 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 ya ya terminé tenemos que utilizar todas las piezas mis suser todas las piezas ya está suelto pues tienen que utilizar todas mi yo puedo hacer dos solo con dos pequeños y dos triángulos grandes ya a ver van a tratarlo ya de hacer me sobraron dos piezas pero intento armar otras pero no vamos a avanzar y les voy a dejar como tal A ver, después me mandan la fotito, ¿ya? Zahir, si lo pones así, ah, ya. Tiene que ser cuatro lados, Zahir, ¿ah? Ahí hay más lados. Cuenta, cuenta los lados. Cuenta los lados. Sí, si yo te abro la foto y te lo muestro. Es que no puede mostrarme porque está ahí en la foto. Ah, ya, me mandan la fotito, este, Lucianita, ¿ya? Me mandan la foto. No te preocupes, no, no te puedo ver. Yo tengo un trigo, pero mire, mire, mire. A ver, Zahir. Y si juntas todas las piezas, se va a formar un cuadrado grande. Exacto, y ahí es uno, pero a ver, traten de hacerle dos. O usando la mayor cantidad de piezas, en todo caso, ¿ya? Yo también, yo terminé. A ver, Carmencita. A ver, Carmencita. Sí, yo ya hice uno con dos. Sí, yo terminé. Ya. Miren, a ver si pueden ver lo que ha hecho Carmencita. Muy bien, Carmen. Ya, muy bien. Ajá. Cada uno tiene cuatro lados, por esos cuadriláteros. Sí, yo también ya lo hice. Sí, pero los tengo cuadrados. Ya, no han estado atentos a lo que ha mostrado Carmencita, ahí estaba completito también. Mis, yo también ya lo hice. ¿Dos cuadriláteros? Mis, hice un cuadrilátero. Ya hice uno. Ya, pero tenés. Pero no puedo hacerlo. Pero no podemos hacerlo. Mis, ya hice tres. Mis, acá está. Mis, yo hice tres. Ahí hay uno, Danilo. Ahí veo uno. Mis, yo ya hice. Mis, mire. Mis, yo ya terminé. Ya, me van a mandar la foto, ¿ya? Porque no se puede ver alguno que no lo puedo ver. Mis, yo terminé. Ya, me mandan la foto. Me mandan la foto. Mis, mire. Mire. A ver, un ratito, Yorianita. Te estoy tratando de buscar. Voy a salir un ratito de acá de compartir para poder verlos a todos. Ya, ahora sí. A ver. Sí, yo ya. ¿Dónde estás, Yoriana? No te veo. Acá. Ya. Listo. Pero todas las piezas. Sí, yo terminé. Sí. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más ya terminó? Yo, a mí, yo sabato. A ver, yo sabato. No te veo, yo sabato. Ya, ahí hay uno. ¿Dónde están los dos? Tienen que haber dos. Sí, aquí está uno y luego aquí abajo está el otro. Ah, no, pues es que tienes que utilizar todas las piezas. Y si haces así, solamente este de acá sería el triángulo. El rojo es un triángulo. No es un cuadrilátero. ¿Ya? Yo tengo, es que estaba haciendo dos maneras, pero yo tengo otra. Listo. Vamos a seguir la clase, ya después ya me van a mandar la foto para poder calificar. Ahora, ¿y esto qué me faltaría? Un triángulo. ¿Ya? Hoy día, mándenme, tienen hasta el lunes creo que les he puesto. Ahora tengo otro cuadrilátero. Ya. Listo. Muy bien, Zahir es uno. ¿Del otro? El otro era, no recuerdo. Ah, ya. Muy bien, Zahir ya también la pudo hacer. Ya, pero tómale foto, Zahir. Tómale foto y me lo manda. ¿Ya? Ok. Ahora sí, vamos a continuar. Si no, no nos vamos a... Zahir, yo ya hice, yo ya hice todo, pero me sobró uno. Ah, ya. Trata de utilizar todos. ¿Ya? A ver, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí, aquí hay otro cuadrilátero. Sí, sí, ya hice. Ya, listo. Me van a mandar la fotito, ¿ya? A ver, continuamos. Mira, quiero que revisemos la tarea. Todos saquen la hojita, o nadie lo imprimió, o lo pudieron hacer. ¿Hay alguien que lo pudo hacer? Esta era la tarea. Ya, el que no la ha hecho, va, uy, salió ganando. Porque acá ya va a saber cómo se hace. Está fácil en realidad. Tienen que poner cómo se llaman los elementos. Solamente va a contestar... Ya, a ver, van a obedecer y guardar su tangrama. Ya, guarden, a ver, para que no se distraigan. A ver, quiero ver todos que obedezcan. Guarden todos. Ya, a ver, voy a ver en la pantalla antes de compartir, voy a verlos a todos. Todos guardan las piezas. A ver, vamos a esperar. Rápido, rápido. Guarden las piezas. Ahí, guarda. Estoy viendo acá. Guarden, guarden. Guarden las piezas. Después van a continuar y después van a hacer cosas muy bonitas que pueden hacer con el tangramo. Guarden las piezas, ¿ya? Listo. Ahora atentos a la pantalla. Compartimos la pantalla. Ahora sí. Ya, muy bien. Así, niños obedientes. Vamos a compartir la pantalla. Ya. Listo. Sí, mire, ya hice una tarea. Ya. El que tiene la tarea hecha va a corregir. Ya va a poner, con su color rojo va a poner un check. A ver, escribe cómo se llaman los elementos de cada polígono. A ver, va a apagar su micrófono, por favor. Este creo que es Carlita. Apaguen su micrófono. Gracias. Apaguen todo su micrófono, por favor. Y solamente va a contestar el que pregunto, ¿ya? Nos habíamos quedado en, le toca ahora a Danilo. Danilo, está fácil. A ver, Danilo, ¿cómo se llama este elemento de los polígonos? El de arriba, la puntita, ¿cómo se llama? A ver, Danilo. Josh, apaga tu micro. Danilo, ¿cómo se llama este de acá, este elemento, el punto de unión? A ver, Danilo. Muy bien, muy bien, Danilo. Ya. Estamos preguntando uno por uno, ya para que participen todos. Yoshi, ¿cómo se llama este del medio? Yoshi. Ya, a ver, Yoshi, ¿cómo se llama? Ver, el, mis, pusiste acá arriba, vértice. Ya, eso me contestó Danilo, le tocó a Danilo. A ti te toca eso. Allá. Lado. Muy bien, lado. Ya no dudes, ¿ah? Carlita, ¿cómo se llama este de acá? Que está señalándole abajo. Carla. Sí, mis. ¿Cómo se llama este elemento de acá? Que está señalando la flechita acá. Ángulos, ángulos. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Rapidito, completa. El que ya lo hizo, le pone check. Esta es la tarea que envié el día de ayer. ¿De acuerdo? Ahora, este, Yozabat, a ver Yozabat. ¿Es para cuando es? Es para la otra semana, tienen hasta el. ¿Cómo se llama el de arriba? En la puntita, vértice. Muy bien. Vértice. Ya, muy bien. Jeremy. Ah, Jeremy, no, Jeremy no iba a estar, no iba a estar Jeremy, ¿verdad? Ya me acordé. Me has hecho recordar que. Sair, te tocaba a ti. Sair, te tocaba a ti. Me saltí de Sair. Sair, ¿cómo se llama este de acá? Lado. Muy bien. Y el de abajo, a ver, Sair, de una vez. ¿Cómo se llama? Ángulo. Muy bien. ¿Ya? Rapidito. El que ya lo hizo, corrija la tarea. Yo me acuerdo de memoria, me acuerdo de memoria. Ya. A ver, nos quedan diez minutitos. Acá tenía que poner en la clase el nombre, por la cantidad de lados, ¿cómo se llama? Solamente va a contestar. Sí. Ahorita lo acabo de. Vértice, lado y ángulo. Vértice, lado y ángulo. Ya, Sair, ya no te toca, ahora le va a tocar a otra persona. Renato, rapidito, no interrumpas. Dime, Renato. No, yo no le digo esto cuando, lo siento, es que le mandé la tarea y ahora la estoy corrigiendo, pero lo corregí antes de que usted diga las respuestas de eso, ya. Ya, muy bien, Renatito. Ya. Vámonos con Santiago. A ver, Santiago, ¿cómo se llama este polígono? Acá es para poner el nombre, por el número de lados. ¿Cómo se llama? Cionglo. Muy bien. ¿Cuántos lados tiene? Rapidito, a ver, tú mismo. Ahí, ya lo puse. Ahí lo puse. Pero está fácil, pues, tres, ¿no? Tres de cada, tres lados, tres vértices y tres. Es facilísimo, yo lo puse así. Ya, muy bien. Va a ponerme, a ver ahora, le voy a poner acá a silenciar a Sair, que está interrumpiendo mucho. Por favor, Sair, vamos a escuchar, ¿ya? A ver, Yuriana, completamente, ¿qué sigue? ¿Cómo se llama este? Ese se llama cuadrilátero. Ya, ¿cuántos lados, cuántos vértices? Cuatro. Muy bien. Cuatro. Listo. Número de vértices, cuatro. Así de fácil. Yadaza, rapidito, a ver, Yadaza, ¿cómo se llama este que tiene cinco lados? ¿Te acuerdas? Pentágono. Muy bien. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Cinco. Muy bien. Lado, vértices, ángulos. Cinco. Cinco. Muy bien, muy bien, Yadaza. Todos cinco, ¿no es cierto? A ver, vámonos con, a ver, Renato. Renato, ¿este de acá, cómo se llama? Que tiene seis lados. Seis, no. Ya. ¿Cuántos lados tiene? Seis, seis, seis. Muy bien. Listo. La segunda parte, la parte de abajo, a ver, también por si alguien no lo entendió. Sí, pero de todas maneras, le toca a Esthercita. Solamente Esther, ¿ya? Esther, ¿qué clase de polígonos son las cometas tipo B? Mira, solamente la B. ¿Qué tipo de polígonos son? ¿Cómo se llaman cuando tienen esa cantidad de lados? ¿Cómo se llaman? Esthercita. Cuenta, ¿cuántos lados tiene? A ver, ¿está Esthercita o no está? Sí, estoy. Ya, a ver Esthercita. ¿Cuántos lados tiene? Cuatro. Ya, cuando tiene cuatro lados, ¿cómo se llamaban? Cuadrilátero. Muy bien, ¿ya? Son cuadriláteros. ¡No dijo Carla! ¡No dijo Carla! ¡No dijo Carla! Gracias por avisarme, entonces le voy a bajar puntos a Carla. Ya, Esthercita. Seguimos con Esther, ¿ya? Déjenle hablar a Esther, solamente a Esther. Nadie, el que habla le voy a quitar ahora más puntos. ¿Qué letra le corresponden las cometas con forma pentagonal? A ver, ¿quién tiene la forma pentagonal? El pentágono, ¿cuántos lados tienes? Acuérdate. ¿Cuál de estos cometas tiene la forma pentagonal? La... La C. A ver. Tiene cinco lados. Tiene razón, muy bien, Esthercita, ¿ya? Miren, lo que tienen que hacer en la siguiente, en la siguiente indicación, dice, en cada cometa, repasa de rojo el contorno en todos, ¿ah? Y pinta de azul la región interior. Yo te he puesto solamente acá dos ejemplos. Tienes que hacerlo así. Sí, yo lo hice así. Pero tienes que hacer de todos. Solamente yo te he puesto acá estos dos, pero tú termínalo. Sí, yo lo hice así, pero en todos. Muy bien. Yo también, Miss. En todas tienes que repasar de rojo el contorno y pintar de azul el interior, el interior, la región interior. A mí se me olvidó pintar eso, que yo lo hice bien. Me olvidó de pintar. Ya, complétenlo. El que no lo hizo, lo complé, o el que le hizo a medias, lo completa. Toditos tienen que estar así, ¿ya? Repasar el contorno de rojo y el interior de azul. Listo. A ver. Esta va a ser la tarea. Les voy a dejar, pero vamos avanzando. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Y así nos alcanza. Porque por ahí hay una parte que de repente no van a entender. Por eso quiero explicarlo. ¿Eso sin copiar? No, les voy a dejar en el cubicol. Ya les he puesto. ¿Ya? Sandra y Roberto forman figuras con polígonos y círculos de un juego. Cuenta y completa. A ver. Vamos a decirle a empezar de abajo otra vez. Lucianita, ¿cuántos lados tiene esta figura? A ver, Lucianita, ¿estás ahí? Vamos a empezar de abajo otra vez, ¿ya? Ya, a ver, Lucianita, ¿cuántos lados tiene? Cuenta, cuenta cuántos lados tiene. Tiene cuatro lados. Muy bien. ¿Y cuántos vértices tiene? ¿Y cuántos vértices tiene? Cuatro. Muy bien. A ver, vámonos con Carmencita. Carmen. Carmencita, ¿cuántos lados tiene esta figura? Cinco. Ya. ¿Y vértices? Cinco. Ya, muy bien. Está fácil esta parte. Acá, vámonos acá. Acá, vámonos acá. A veces no siguen las indicaciones, por eso se les hace un complicado, pero está fácil. Si tú lees bien y sigues lo que te indican, lo vas a poder hacer. A ver, en cada polígono de la actividad uno, o sea, de acá arriba, los de arriba, los he vuelto a poner por eso acá arriba, traza una línea recta desde un vértice a otro no consecutivo. No consecutivo quiere decir que no, este con este no, tiene que ser uno que no sea consecutivo, que no esté a su costado. Tendría que ser en todo caso el contrario, ¿no es cierto? Hasta el vértice contrario. ¿Ya? A ver, vas a trazar la línea de un vértice a otro. Como está indicando acá, mira acá, lo estoy poniendo acá arribita. Este es lo que tenías que hacer. Desde un vértice a otro no consecutivo. Este no es consecutivo, porque es lo contrario. El consecutivo sería el que sigue. Este es consecutivo. Este es consecutivo. Pero como te dice no consecutivo, entonces será con este. ¿Ya? Y el otro igual. Tienes que trazar con un ángulo no consecutivo, desde un vértice a otro. De un vértice a otro. Podría ser de esta manera, de este a este. ¿De acuerdo? A ver, háganlo así porque les haga lo mismo, porque si me hacen de acá a acá no hay... Aunque también les va a salir lo mismo. Ya. A ver, ¿qué polígonos se han formado? Solamente me contesta Marcelo. A ver, Marcelito. ¿Qué figuras se han formado acá? Al dividir esto en dos, ¿qué figuras se han formado? ¿Qué contexto acá? ¿Qué polígonos se han formado? A ver, Marcelo. Un rombo. No, cuando lo corto, ¿qué figuras se han formado? ¿Se han formado dos figuras? Un triángulo, un triángulo. ¿Solo uno o dos? Dos triángulos, dos triángulos. En plural. ¿Se han formado qué cosa? Triángulos. Acá sí se han formado dos figuras, pero solamente me va a contestar José. Está evaluándolo. A ver, Josecito. ¿Qué figuras se han formado ahora? Que a veces... Sí, se han formado un cuadrilátero y un triángulo. Muy bien, Josecito. Ahí, por ahí pediría... No sé quién está en... Huawei. Por favor, baje su micrófono porque se escucha todo. Gracias. Ya. Mira, como dijo José, se forman dos cosas, ¿no? Triángulo y cuadrilátero. Listo. Ahora acá. Mira, observa las piezas que tiene el juego y responde. ¿Cuántas figuras hay en total? ¿Figuras? Acá no estamos hablando de ponígonos. Estamos hablando de figuras en total. A ver, vamos a ver si Camilita se da cuenta. A ver, Camila. Le toca a Camila. Renato, por favor, no interrumpas. A ver, Camila. A ver, quiero decir algo. A ver, Renato. Es que... Las sumas son de matemática, no de comunicación. Estamos en matemática. Ay, Renato. ¿En qué clase crees que estamos? Falta un minuto. Falta un minuto. Ah, no, te he perdido, pues. Ya. A ver, Camila. ¿Cuántas figuras hay en total? ¿Qué operación tendría que hacer? A ver, para saber el total. De todas, ¿ah? Sumar mis. Ya. ¿Y algo más rápido que la suma?